Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Rusia, un escenario en donde el mexicano Sergio Checo Pérez ya subió al podio en 2015 con su antiguo equipo Force India, por lo que ahora buscará repetir dicha sensación con Red Bull, tras quedarse a un paso hace unos días en Monza, donde una penalización lo mandó al quinto puesto. Hicimos la mejor carrera posible como equipo, pero esta no era nuestra pista, no éramos tan fuertes aquí, así que ahora seguimos adelante y esperamos la carrera de Rusia, queda un largo camino por recorrer en este campeonato, señaló Pérez al respecto de lo ocurrido en el Gran Premio de Italia. Con los ánimos renovados, el piloto Tapatío buscará de nuevo sumar puntos y acortar la distancia con sus más cercanos rivales en el campeonato de pilotos, que son Lando Norris con 132 puntos y Valtteri Bottas con 141. Pérez llega a Sochi en el quinto lugar con 118 unidades. Tanto Checo Pérez como Red Bull están conscientes de que la pista de Sochi ha sido favorable en los últimos años para Mercedes, por lo que saben que ellos parten como favoritos, aunque buscarán revertir esto y llevarse la victoria. En el Mundial de Constructores, Mercedes va a la cabeza con 362.5 unidades, Red Bull Racing le sigue con 344.5 y en el tercer lugar de la tabla McLaren con 215 puntos. El Gran Premio de Rusia se disputará del 24 al 26 de septiembre en competencia que está programada para rodar por espacio de 53 vueltas al trazado de 5.848 kilómetros de largo para una distancia total de 309.745 kilómetros. Para más información ingresa a marcaclaro.com Gracias. 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 Gracias.